hola amigos y bienvenidos un día más a tarifa fan works fijaros qué ilusión me hace enseñaros este tipo de material porque me trae muchos recuerdos que ahora os contaré me voy a centrar en este tipo de material y los voy a cuidar a todos los que empezáis iniciación paseíto pantanos largos sitios con muy poquito viento que utilizáis la versión más light del windsurf y lo más importante para nuestros primeros pasos os voy a mostrar como siempre os muestro que tenemos material para todos los niveles y algunas peculiaridades fijaros que lo podéis ver esta vela es un corte muy tradicional muy de iniciación muy de escuela de paseíto y fijaros que me resulta me trae añoranza porque ahora os contaré con mis inicios pero que sepáis que este tipo de material fijaros que vela muy bonita donde tenemos material para iniciación o para eso que tenéis pantanos con vientos tan suaves que lo que queréis disfrutar es de ir de un lado al otro del pantano de un lado fijaros que tenemos aquí el little ride que tenéis que saber que esto viene lo podemos comprar o bien por partes o bien en el set donde nos viene todo absolutamente en esta funda para que sea muy fácil de transportar y donde nos trae bota baradriz alargador mástil que lo interesante de este mástil en el set fijaros que es un mástil que viene en tres piezas pues para que sea muy fácil guardarlo y no nos ocupe espacio está pensado todo para que sea lo más cómodo posible como os tengo acostumbrados a enseñaros otro tipo de vela fijaros que este tipo de vela pues donde esto es un material muy resistente donde podemos caer podemos pisar podemos hacer todo lo que queramos o todo esto de los comienzos donde tenemos familiares juegan los niños las niñas todos los que saben los que no saben es un material de batalla para empezar a disfrutar de una navegación muy fácil también el monofil resistente protección como os podéis fijar estas velas sólo traen dos sables en la parte de arriba porque pues porque no necesitamos unas grandes prestaciones son velas que tienen esta bolsa donde donde hacen con estos vientos tan ligeritos lo que hacen es ese efecto blow para empezar a aprender todas las maniobras de iniciación y esos y esos paseos fijaros que también nos viene con una botavara muy ligerita de aluminio que pesa muy poquito todo lo que nos plantean son básicos porque el precio son precios muy ajustados porque porque siempre os digo que para los comienzos no hace falta gastarse mucho dinero fijaros acércate toni porfa fijaros que estas nos viene con con el hoyado pero tener en cuenta estas velas no llevan apenas tensión lleva nada lleva este trocito de tensión mínimo e ínfimo pero siempre recuerdo aunque no tengamos poleas y tengamos el hoyado aquí no se me ha cruzado nada en la parte lo vemos que está todo muy limpito siempre os insisto que no nos cuesta trabajo montar nuestros cabos sin que se nos cruce en la parte de la botavara pues igual lleva muy poquita tensión no hay nada cruzado con lo cual esta vela no exige mucho más son muy fáciles de montar muy fáciles de navegar podemos disfrutar con todos los amigos amigas familias paseos para los que estáis en estos sitios que a veces nos llamáis antonio es que quiero dar unos paseos quiero disfrutar este es el material idóneo el little ride o bien little ride set que es el pack completo o por piezas las velas estas las las tenemos en 45 y en 55 que son las medidas más estándar e ideales para estas circunstancias fijaros que como os he dicho este tipo de material me trae mucha añoranza porque mis inicios que no os lo he contado nunca pero igual que os sirva como fuente de inspiración para poder utilizar este tipo de material yo cuando tendría como 8 7 8 9 años 10 añitos con mi padre en los comienzos del windsurf que ni siquiera tenían sable era una vela de este tipo triangular y una tabla inmensa una high fly de tres metros y pico eran grandísima pues mi padre se dedicaba a esto a dar paseitos fijaros que yo siempre desde muy pequeñito yo siempre iba montado en la tabla con él iba montado ya bien atrás ya bien alante de la tabla y yo me acuerdo que iba sentado y paseábamos y paseábamos me ponía de pie me andaba por la tabla yo todavía era muy bajito y yo no llegaba ni siquiera a la botabara fijaros que pasados los años cuando mi padre me compró ya una velita infantil y una tabla un poquito más pequeña era tanta en las horas que yo había estado encima de la tabla con mi padre yo no navegando pero si estando en la tabla que fijaros que en el momento que yo tuve mi material yo nada más que tuve que hacer un biche estar que ya sabía cómo se hacía y me fui navegando cuál fue la sorpresa pues que yo ya tenía interiorizado el mundo windsurf sin haber tocado nunca una botabara yo ya sabía cómo se hacía con lo cual os invito también que utilicéis este tipo de material para ese tipo de cuestiones para la base del windsurf y empezar a disfrutar poquito a poco hay gente que no necesitáis más acción y con esto ya os lo pasáis pipa que esta base y cada vez os va pidiendo más pues para eso ya sabéis que os he mostrado un montón de material bueno era interesante era interesante mostraros este tipo de material porque me trae mucha ignorancia y sé que muchos de vosotros es el material ideal e idóneo para vosotros little ride o little ride set lo tenéis en nuestra tienda online tarifafanworks.com y como siempre próximamente os cuento más cosas chao amigos